Agro Radio 103.0 FM De 1,50 a 8,45 euros es el precio final del Palermo Rojo que se ha visto estos días en Lidl de Motril. Los hemos puesto en contacto con Lidl y con Única, pero de momento no hemos tenido respuesta para conocer su versión. El agricultor apenas se queda con algo del cada kilo que se vende. Es la indignación de los agricultores almerienses. Y luego estamos viendo que el mismo pimiento que te compran a ti a 50 céntimos están vendiéndose en el supermercado a 2 euros. Cuando prácticamente nosotros, los agricultores, se los estamos llevando ya confeccionados en caja. Prácticamente para ellos cogerla y ponerla allí. Entonces, ¿dónde tienen ellos sus costes? Si todos los costes los estamos asumiendo ya casi los agricultores. Entonces, que no venga con cuentos y luego cuando llegue a la sobreproducción porque hay buen clima, pues bajadle los precios vosotros allí en el supermercado. No que vienen a nosotros pagándolo a 20 céntimos. Bájale tú el precio en el supermercado, no lo vendas a 2 euros cuando me lo estás comprando a mí a 20 céntimos y verás como esa sobreproducción sale más rápido. No que siempre el margen de ganancia es la misma para vosotros. Y contra más sobreproducción haya, mejor. Porque más barato compráis en origen. Pues eso se tiene que terminar ya. Porque no podemos más. No podemos más. Es la indignación de los agricultores. Prácticamente no tienen costes ya que lo asumen los agricultores. Es lo que nos cuentan. Y los precios no se bajan en los supermercados. El margen de gananza siempre para los intermediarios. Y cuando hay superproducción también siguen perdiendo los mismos. Es lo que nos cuentan. Hablamos con otro agricultor que ha estado viviendo fuera de España durante mucho tiempo. Hola, ¿qué tal joven agricultor? Tú has visto este problema mucho más agravado en los supermercados extranjeros. Mucha frustración. Hola, buenos días, Víctor. Sí, como tú dices, una vez más comentaros la problemática de precios que sufre el sector agrario. No solo aquí en Almería, sino en todo el territorio nacional. Me gustaría también, Víctor, ponerte un ejemplo práctico. Sobre todo para establecer una comparativa aproximada entre los supermercados nacionales de aquí de España y los supermercados extranjeros, sea cual sea. Y estamos acostumbrados a eso, a cómo los productos agroalimentarios en el extranjero pueden estar 7, 8, 9, incluso 10 veces por encima del precio en origen que se da aquí. Entonces, esto básicamente es una problemática muy grande. Me estoy acordando de, porque nosotros como agricultores pues tenemos varios grupos de WhatsApp y demás, y claro, yo al ver esa situación, me acuerdo todavía del producto, era un producto cherry que se vendían 100 gramos a 9,95 o 9,99. Tú fíjate. Claro, yo al ver eso como agricultor, sabes, no puedo hacer otra cosa nada más que echarle un vídeo, pasarlo por WhatsApp, ver todo el stand, ver la cantidad de productos que tiene. Y los precios tan elevados que tiene, y claro, eso es pasarlo por el grupo de WhatsApp de los agricultores, de aquí de Elegido, que es la zona donde yo me encuentro, pues se moquean, se cabrean, se sienten indignados. Es que no hay palabra, visto. No hay palabra para definir esa situación. Entendible. No hay palabra para definir cómo hay gente que gana y se lucra gracias al sudor y al trabajo de los agricultores. Sí, pues estas protestas del campo llevan produciéndose desde hace años. El gobierno llegó a aprobar un real decreto con un paquete de medidas para el sector agrario. Una de las propuestas más destacadas era la inclusión de los costes de producción en el contrato entre agricultores y distribuidoras, de manera que los precios de venta no podrían ser inferiores a su coste. El gobierno modificaría así la Ley 12-2013, del 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, incluyendo los costes de producción en los contratos suscritos entre agricultores y las empresas de distribución. Su inclusión sería obligatoria y en caso de no cumplirse será considerada una falta grave y será publicitada. Pero, como vemos, se sigue dando estos casos y parece no ser suficiente esta ley o realmente efectiva. Sí, claro, Víctor, efectivamente. Esa ley surgió con la idea de mejorar la cadena de suministro que tenemos hoy día, ¿sabes? Y sobre todo con el objetivo de que el agricultor no venda nunca por debajo de costes. Y eso, a día de hoy, en el 2020, no se está cumpliendo para nada. Porque hay agricultores que llegan a su punto de distribución y le dicen, oiga, por favor, no traiga más género o se lo vamos a cobrar a 10 céntimos o a 15 céntimos. ¿Por qué? Pues porque es que no tenemos mercado. No tenemos mercado porque aquí la gente parece que no come tomate o no sé. No hacen ser tontos, Víctor. No hacen ser tontos hasta un punto máximo. Porque mercado hay. Somos millones y millones de personas. No en España, no en Europa, sino en el mundo entero, ¿sabes? Y no me puedes decir, ¿sabes? Que hay un exceso de tomate, por ponerte un ejemplo, de pimiento, de lo que sea, cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Cuando hay gente que se está muriendo de hambre. Fíjate, nos hacen ser tontos, es lo que nos dice después del sudor y sacrificio que cuesta a estos agricultores sacar las cosechas adelante. Con esta situación que estamos viviendo, con esto que nos hemos encontrado esta semana, ¿dónde nos veremos en un futuro con esta problemática? Sí, Víctor, si me preguntas sobre mi punto de vista respecto a este tema, te diría que Almería se encuentra en una posición privilegiada. No solo por el número de tareas invernadas que tiene, sino por todos los requisitos de calidad que tiene en todos sus productos. Y como te digo, las distribuidoras lo saben. Y podemos ver como productos elegidos, ¿sabes? Llegan a todas partes del globo terráqueo. El ejemplo que me gusta mucho poner es el de Alemania, también. Porque hace menos de 100 años estaban chupando tulipanes, literalmente. Y en 100 años han pasado de chupar tulipanes a consumir los mejores productos que se encuentran en Europa. Y esto es un dato a tener en cuenta. Porque nosotros, como agricultores, no hemos sabido vender nuestro producto al precio que lo merece. Y estamos cansados y no vamos a permitir jamás que familia y familia y familia se lucre gracias al esfuerzo, a la constancia y al trabajo de muchos y muchos agricultores de la zona. Ahí lo tenemos. Un saludo, Víctor, y espero verte pronto. Nada, muchísimas gracias. Ahí lo tenemos. Es la indignación de los agricultores. Les repetimos, de 1,50 a 8,45 euros. Es el precio final del Palermo Rojo que se ha visto estos días en Lidl, en Motril. Nos hemos puesto en contacto con Lidl y con Única, pero de momento no hemos tenido respuesta para conocer su versión. A la espera, seguimos trabajando desde nuestra redacción para acercaros la última hora de nuestra agricultura. Volvemos en unos minutos. Aquí os dejamos en AgroRadio. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Surseed presenta Arcabuz y Mosquete. Dos californias rojos para temprano, con la mejor resistencia frente al oidio. Surseed, alta productividad de calidad con resistencia. Toma nota, agricultor. Arcabuz y Mosquete. Y Mosquete.